Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Llego de pasión No vi Es donde a tu piel El amargo no es bien Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón No quiere saber Ni un poquito de ti Me alejaré Y nunca más volveré Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Cielo de pasión Cielo de pasión No vi Es donde a tu piel El amargo de ti Hoy me iré Me alejaré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón Está herido No quiere saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré No quiere saber No quiere saber Ni un poquito de ti ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adentro! Gracias por ver el video.